En el escenario de los Latin Grammy 2018 hubo sangre zacatecana, Ángela Aguilar formó parte de los casi 25 artistas que se presentaron en la premiación. Con su interpretación de la llorona, Ángela Aguilar dejó boquiabiertos a los renombrados artistas latinoamericanos que estaban en el público, y no era para menos, ya que Ángela Aguilar proviene de la dinastía Aguilar. Es nieta de don Antonio Aguilar y Flor Silvestre hija, del gran Pepe Aguilar. Su presentación fue catalogada de elegante y con una voz prodigiosa. Muchos reconocieron el que con sus recién cumplidos 15 años, se adueñara de uno de los escenarios más imponentes de Las Vegas. Además, Ángela Aguilar estuvo nominada en dos categorías de los Grammy Latino. Mejor Nuevo Artista. Mejor Disco de Música Ranchera. El estilo de la más pequeña de la dinastía Aguilar empieza también a ser reconocido en la industria artística. Los vestidos que usó durante la alfombra roja y su presentación, estuvieron llenos de detalles muy mexicanos, y un toque fashionista. Ángela Aguilar lució dos hermosos atuendos muy mexicanos en los Latin Grammy 2018. Foto, AFP en esta nota, Pepe Aguilar Latin Grammy Ángel Aguilar.